You know what time it is daddy, it's your boy Della, ya tu sabe, con la seta y la gele, Remix Haciéndolo, haciéndolo, nadie como yo te lo hace mejor Remix Haciéndolo, haciéndolo, nadie como yo te lo hace mejor Remix Y nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, como el que te daba yo Y nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Puro, sincero y leal, no vas a encontrar amor como el mío en ningún lugar Como el que te daba, como el que te di, por eso sé que volverás a mí El amor despacio nunca fue reacio, como en el espacio, los primeros pasos Acuérdate, como consigo fui Michael, el esclavo de tu piel Deseos o no tienes para mí, estoy seguro que en tu corazón hay un vacío Del cual lleno yo Acuérdate, como lo digo fui Michael, el esclavo de tu piel Deseos o no tienes para mí Desde donde estés, desde donde estés, no te voy a encontrar Desde donde estés, no te voy a encontrar No te me vas a escapar Y nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Y nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Ay, como el que te daba yo Ay, como el que te daba yo Nunca encontrarás otro amor como yo En la cama bien rico como yo Perdóname por todas las cosas que te hice Pero chica tempe, baby chula no te quite El aire que respiro no es lo mismo si no existe El cielo ya no es azul, es de ti ya que te fuiste La comida no me sabe igual, dame una oportunidad Pa' comprarse tu cuerpo entera Chuparte de pie a cabeza, mucha rosa, mucha vela Que no tú soy un ánima, no me gusta la selva Me gusta limpiecita pa' comérmela completa Tura satisfacción, yo te brindo de la buena Se te lleve con el tela Tú y yo, siendo dos, sin parar Me acuerdo yo, cuando yo te conocí Tuviste mi primer amor Nadie como yo, mamá Nadie como yo, baby La cosa que pasó entre tú y yo Eso fue lo que yo digo de ayer Siempre tú serás mi inspiración Este año tu calor Vuelve por favor Te lo suplito yo Siempre tú serás mi inspiración Este año tu calor Vuelve por favor Nadie te lo hace como yo No busques más No lo vas a encontrar No me las de tiempo Sabes que no hay otro igual Rico, puro, vive, verdadero Tú sabes que sí Por eso ahí reino yo Estoy seguro Que en tu corazón hay un vacío El cual lleno yo Nunca encontrarás otro amor Nunca encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Y nunca encontrarás otro amor Como que te daba yo Como que te daba yo Como que te daba yo All day daddy, you know what's happening The remix Zyder Lennox Y el jefe de la versatilidad De la GZ homie Masacrando los rígidos como siempre Flash El artesano music coming soon homie Con la music strategy El creador La music o titan Masacre Michael Que tu sabes Rompiendo el internet otra vez Como